Señora Susu, justo iba a buscarla. Esto es para usted. ¿Para mí? Es el parte de Mada. Ay, no me digas que no están lindos los partes de mi mami. El papel ha sido directamente traído de Indonesia. La tinta es de Florencia y el material es biodegradable para cuidar el planeta. Ay, Pinky, me encanta. Dile a Francesca que está precioso. Que es fino, elegante, delicado y con buen gusto. Gracias, Peter. De nada, señora Susu. ¡Chau, Pinky! ¡Pipo! Peter, señora, Peter. Ya lo mismo es. Mi parte. Peter, ¿dónde está mi parte? Lo lamento, señora. Nelly no hay parte para usted. ¿Cómo que no hay parte? Es un error. Ya revisé la lista y usted no está en ella. Ay, por favor, trae acá la lista. Confío en mí, señora Nelly. No, aquí tiene que haber algún error. Claro, yo no estoy. Ya sé, debe estar a nombre de mi esposo, ¿no? No. Solo está su hijo Pepe por ser enamorado de la señora Susu. Ah, está Francisca como siempre. Tan olvidadiza ella. Toma, voy a hablar con ella, permiso. ¿A dónde va? Hablar con Francisca, ¿por qué no está a mi parte? Pero, es que ella no se ha olvidado de usted, señora Nelly. ¿Insinúas que lo hizo deliberadamente? Madame y usted no se llevan muy bien. Ay, ya sé, no nos llevamos bien, no somos amigas, pero somos vecinas. Y a los vecinos se les invita al matrimonio. ¿Ya? Pero, oiga. Pero, pero, por favor. Espera, que no me abre la puerta. Ven. Yo. Le digo que está perdiendo el tiempo. Ay, cállate, quiere que me estás cansando. Ahora haz tu trabajo y llama a tu patrona. Pasa. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas repartiendo los partes. En eso estaba, Madame, pero surgió un imprevisto. ¿Qué clase de imprevisto? Un imprevisto de metro y medio, vive al frente y para renegando. Nelly Camacho. Señora Nelly. Si su nieto la ha mandado para convencerme, mi respuesta sigue siendo no. ¿Ya qué quiere estar loca? Igualita a su abuela. Hola, Nelly. Hola, Francesca, querida. ¿Cómo estás? Francesca, por Dios, es Francesca. Está bien, Francesca. ¿A qué has venido? Vi a Peter repartiendo los partes de tu matrimonio y vi con sorpresa que yo no estaba en la lista de invitados. Obviamente, se trata de un error. Así que te agradeceré. Me envíes el parte lo más pronto posible. Perdón, ¿dije algo gracioso? Todo. ¿Cómo se te ocurre que voy a invitarte a mi matrimonio? ¿No estoy invitada a tu matrimonio? Por supuesto que no. Pero si tú y yo nos conocemos hace muchos años. Te dije bien claro el día que fui a tu casa con Mariano, que no estabas invitada. Pensé que estabas bromeando. Tú y yo no somos amigas. Pero somos vecinas. Hubieras tenido la gentileza de enviarme un parte. Lo siento, ya no me quedan partes. La misma mezquina de siempre. Tú no vas a venir a mi casa a insultarme. Ah, te crees mucho, ¿verdad? Porque te vas a casar y crees que tu matrimonio va a ser el acontecimiento del año. Déjame decirte que yo voy a hacer que mi Tere se case el mismo día con el príncipe de Gamarra. ¿De qué cuernos estás hablando? Ah, no sabes, no sabes. Mi Tere está de novia y se va a casar con un rico heredero el mismo día de tu boda. Y su boda va a ser un millón de veces mejor que la tuya. ¿Y todo por qué? Porque no me diste un mísero parte. Esta mujer está completamente loca. ¿Su hija con un rico heredero? Por favor.